Música Amigos de Locos por el Craudio vean el equipo de sonido que le montaron a este bocho es un modelo 1976 que cuenta con sus dos bajos T-Rex de Rock Series vean aquí su caja acústica con MDF de 18 vean su par de Rock Series T-Rex de 3.500 watts RMS cada uno de ellos 7.000 watts máximos y ese par ese par de bajos lo están alimentando con el amplificador el Predator también de Rock Series en algún momento se preguntaban como era el amplificador Predator de 10.000 watts de Rock Series aquí les mostramos las entrañas y mantener a buena temperatura este amplificador de 10.000 watts porque además de que consume mucha corriente también aquí estamos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo y ya se pueden imaginar el calor que hace aquí entonces para poder mantener en una temperatura óptima este amplificador decidieron ponerle esos dos ventiladores externos entonces ese es el amplificador el Predator de 10.000 watts de Rock Series para alimentar el par de T-Rex aquí vemos unos medios también Rock Series en 8 pulgadas el carro se metió para competir en SPL a ver si al rato nos damos una vuelta para ver cuánto pegó y nuevamente aplica esa frase de que vale más el equipo de audio que el auto que lo porta pero así es esto así es esto de los locos por el car audio aquí vemos son tres baterías las que alimentan este sistema de sonido son tres baterías y están utilizando cable de alimentación calibre doble cero para alimentar el ampli es cable calibre cero y bueno ahora si les vamos a dejar una pequeña pequeño demo de cómo se escucha este sistema para SPL para generar mucha presión dentro de este escarabajo 1976 y ahora si los dejamos con el demo se alcanzan a ver tiene está todo insonorizado me dijiste verdad no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!